Mamá, ¿qué haces aquí? Nunca me fui. ¿Y por qué te veo ahora? Por ti. Porque estás mal. ¿Sabes? Sabía que estabas aquí por tu olor. ¿Ah, sí? Sí. Huele a la colonia que hacía la abuela con Admi. No sabría decirte que hubiera sido mejor. El caso es que nada fue bueno. Parece que el suicidio es un temató. Yo fantaseo con él. No digo que quiera llevarlo a cabo. Pero sí que fantaseo. ¿Qué ocurre si pierdes las ganas de todo? Yo fantaseo. Gracias.